Iniciamos transmisión y iniciamos la grabación. Listo, Druves, puedes ir a checar que todo esto esté en orden. Bueno, comienzo a explicar este pedo. Bueno, pues era un día normal, común y corriente, como todo. Y pues se me ocurrió, no, pues este, a ver, vamos a hacer torneo de Yugi. Y pues vamos a buscar la lista. Y madres, güey, que me pegan a Kira. Aquí, en la nostalgia. Chingada madre. No, no. Bueno, y pues aquí ando ya revisando este pedo. Buscando qué onda con la lista. Y me jallo con que el antiguo servidor llamado Dolly Network. Este, bueno, en mi tiempo dejó de funcionar. Pero ahora está más, más chido acá otro. Y pues era lo que yo andaba revisando ahorita. Wow, no sabía que esta Zodíaco era mujer. Y pues es lo que ando revisando ahorita. Y no, no. Ay, güey. Hasta me dan ganas ir a... Me dan ganas de rankear aquí en esta madre. Y jugar rankees de Yugi. Ay, güey. No, no. Sí, en Dolly Network hay rankees de Yugi. Y fíjate, ir a por cada wins. Te desbloquean más cosas y más cosas. No, no. Voy a chillar, la neta. Ay, bebé. No, no. Yo les voy a llorar. Chingao. Ay, güey. Mira, no, no, no. No se me alcanza a ver, pero tengo lágrimas en los ojos. No, no, no. No, no, no. Mira. Mira, si yo llegara a jugar esto, que no, que no creo, porque, o sea, no, no hay público que me diga, sí, queremos verte jugar Yugi, porque, pues, años de experiencia me respaldan. Si yo llegara a jugar Yugi, primero, mi primera meta es esta. Yo me dedicaría a ganar 50 partidas para desbloquear esta imagen del Elemental Hero. Y ya. Esa sería mi primera meta. Mi segunda meta serían las 75 para desbloquear a Utopia. Y después de esas serían 100 para desbloquear a los dragones. Y me pondría esta. Después, las 250 partidas para yo poderme poner... ¿Cuál? 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 ¿Cuál es el ching? ¿Cuál? ¿Cuál me representa? Esta, mira, era. Verrísima. Nomás porque no está el All-Ace Pendulum Drago normal. Y luego, me dedicaría a jugar 50, digo, 500 partidas. 500 de 500 para desbloquear esta. Y de esas 500 partidas, después me dedicaría a jugar otras para poder desbloquear esta. La del Envoy to the End to Begin, el dragón. Ay, bebé. Y después de esa me dedicaría a las otras 1000. Y esas 1000 serían para desbloquear esta. La del Takion Dragon número 107. Y luego, 2000 wins. Ya sería así de que tú me dijeras, no mames, güey, eres bien chingón. Queremos ver cómo juegas y la verga. Y yo me dedicaría a jugarlas para sacar esa sola imagen. Y si ya me paso de chorizo, me desbloquearía esa. Mira nomás. 3000 wins. No, no. Bueno, pues por el momento dejaré de soñar porque no creo que alcancemos a tener en comentarios en Facebook, en la imagen que acabo de publicar de, juega Yu-Gi-Oh, queremos verte jugar Yu-Gi-Oh. Y pues, pues así. Si sí se llegase a dar esta cosa, subiría video de stream así en vivo. Y también lo resubiré a YouTube para que más personas lo puedan ver. Pero por el momento, así me voy a quedar. Bueno, nomás por el pinche hecho de que, ay, güey, qué chingón. Este, a ver. ¿Dónde estoy? Ay, pendejo, se no era este. Vamos a deconstruction. Deconstruction. Vamos a minimizar este. Ahí está. Híjole, no se alcanza a apreciar muy bien por el banner. Bueno, vamos a hacer un deck. Un deck que yo siempre he querido jugar. No hay recursos y así, pero como ya hay, ya podemos. Así que... Que, que, que... Vamos a buscar aquí. Ya, ya es, ya escribe. Per, for, mapal, dos de estos. ¿Qué pedo? Esta madre sigue con estos errores de que no me deja escribir. Va, que jalco. Ay, 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 ay. Ahora... Ah, cabrón. Ahora no me deja escribir. Oh. A ver, lo voy a escribir. ¿Dónde lo escribo? Vamos a... Crear un documento de texto. Vamos a abrir el documento de texto. Y acá voy a escribir la carta que quiero buscar. Porque vamos a hacer un bonito deck. Bueno. Primero... Spells. Vamos a ponerle las cosas staples que lleva. Le vamos a poner uno. Le vamos a poner un bonito... Monstruo Renacido. Rey Jequi. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Era refuerzos de la armada. Ah, están en inglés. Ah, qué chingón. Qué... Qué nostalgias. Ay, güey. No, la neta. Yo, yo sí chillo. Y era un bonito... Bonito... Solem Judman. Chinga. Chinga. Te será. Ay, bebé. No, no, no. Voy a llorar. Ah, neta que sí lloro. A ver. Vamos a escribir cat. Acá lo copeo. Y ahí lo pego. Estoy buscando a un monstruo. Mmm... Aquí está mi bonito gato. Mi bonito gato. Sobres. Es... Es... Cadillus. Pod... Oh. Ahí. Ah, ya. Spell. Esta irá. Pod of... Dicho... Dicho tome. At the start of your main face. Target three monsters. Different tips. Gravier. Shuffle. Son into the... Ah, no mames. Esta madre está bien. Porca. Te regresa tres monstruos de tu cementerio a la mano. Robas dos cartas y no puedes conducir la battle face. Ah, no. Esta no es. Esta no es. Es esta otra. Pod of... Desaires. No mames. Remueve diez cartas del tope de tu deck. Y luego roba dos cartas. No. Más. Madre está bien. Puerca. ¿Por qué la meten? A ver, a ver. Clean. Rename. Ah, no había una forma de... De acomodarlas. ¿Qué más me falta? Me falta una niña que yo no la conozco. Desconeche. No mames. Las gozas están bien chingonas. Ay, güey. Ah. Ah, esta es. Ghost Ogre. Dos Ghost Ogre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos por las magias. Se llama... Rival. ¿Es esta era la una? No mames. Está bien chingón. During the Battle of the... No mames. Qué chido. Ay, güey. Nostalgia pura. No, no. Después de esas siguen... Los Madochle Tricks. Ahí están. Dos Madochle Tricks. Ah, Madochle Chandelure. Aquí están. Son estas. Es una trapa. Storming Mirror Force. Dice. Cuando los monstruos de tu oponente declaran un ataque... No mames. El pinche Mirror Force. Este Drops manda a los... O sea, no los destruye. Los manda a la mano a los cabrones. Qué huevos. Algo así en eso. Luego sigue el... Anti... Dispel. Es este. Anti-spell Fragrances. 35. Va. Qué pedo. Me faltan cartas. Pero yo voy bien. A ver, repasemos. Son dos Pudines. Es un caballero. Son tres de estos. Mensaja Lato. Son dos brujas. Son tres de estos. Tres de estos. Oh, ya, 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 ya. Ya vi cuál me faltó, ya vi cuál me faltó. Pues sigamos. Son tres de estos. Solem. Dos. Solem Strike. Dice. Cuando un monstruo es invocado especialmente o se activa el efecto de un monstruo, pagas mil quinientos puntos y niegas la invocación o la activación de eso y lo destruyes. A ver, vamos a buscar ahora. Un monstruo. No escribe. No escribe. No escribe. No escribe. No, 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 no. Ah, pendejo. Oh, ya. Justo como lo esperaba. Si era esta la que me faltaba, no. No era la sirvienta. Monstruos con efecto. Oh, ya era esta niña. Son tres de esas. Angeli. Tres Angeli. Monstruos que son. Lynx. Ah, no mames. Qué perrísimas están las cartas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, saco. No mames. Es un Black Angel of Burning Abyss. No, no, no. Call the talk. Ah, no mames. Son las pinches lolis. Hijo de la verga, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no mames. Es un pinche ciberdragón bien vergas. Saco, güey. Un pinche Darkness Metal Strike Dragon bien vergas. Ay, güey. Un puto gato. Sácate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Es que... No, o sea, no agarró el formato de que era Yugi. Porque no, no. Nadie streamea a Yugi, güey. No mames. Ir a estas pinches lolis. A la verga. Saco. Ah, no mames. Era un pinche vato tomando el sol. Ah, no manches. No, no, no. Ajá. ¿Qué hardcore? ¿Por qué será? Ah, no mames. Una, una... Una matochla. Ay, güey. Ah, no mames. Ninjas. Ah, no mames. El pinche... Templo del dragón al lado del rano. Ah, no mames. Una, una, una... Ay, güey. Una policía del undergul. No, no me voy a llorar. No, no, no. Ah, no mames, güey. Los pinches. No mames. Los tundra. Los tún. Saco. Un pinche despojo. Mil lobos bien vergas. Ay, güey. Era nomás ese. Qué perro. Ay, güey. No, no. Oh, no. No lo pueden ver, pero... Casi, casi quiero llorar. Ay, no. No saben cuánta nostalgia es... Es... Es estas cosas. No, no, no. No, la neta sí quiero llorar. Aquí... Aquí es donde te pega la pinche vejez. Acá hay un pavo... Ah, no mames. Una pinche vampiro bien vergas. Ay, no. Ah, no mames. Una bruja. No, de los... Aquí es donde te pegan la nostalgia. Y dices, chinga. ¿Cuántos años han pasado? Ay, cabrón. Han pasado 84 años desde que... Yo jugaba a esto. Ay, güey. A ver. Ya. Vamos a dejar de esto. Y vamos a seguir... Con esto. 39. Vamos a añadir un... Ah, no. Este no era. Es este. Y este. Y un utopía. Las dos madocheles. Aquí hay uno que no sé qué es. Oh, ya, ya, ya. El elefante. Number. Oh, ya, no. El pequeño yo jugaba a esto. No te imaginas cómo. No, no. La neta. Yo, yo, yo. Yo sí digo ir así. Ya, no mames. Una pinche máquina. Acá, es el número 29. No, no, no. No, la neta. Es que sí. Que sí que hay gente así acá a decir. No, si era este. Nosotros jugamos Yugi. Seis güeyes. Con que sean seis personas que jueguen Yugi. Yo traigo acá producto de Yugi. No mames. El número 5. Doom Chimera Dragon. Y apenas salió en Japón. No mames. La neta que sí. Es que sí, o sea. Ah, no mames. Diablos. De Minkman Hacker. Ah, no mames. Es ir a el Galaxy Ace Photon Lord. Yo quiero ir a la Utopia Kaiser. Sí. Oh, ya. Lo voy a publicar. Si llega a haber seis gentes así que estén así animadas. Que vean. No, si era. Vamos. Nosotros jugamos Yugi. Yo sí me animo a traer mercancía más variada de Yugi. Para que empiecen a jugar aquí en la tienda. Y qué más, Luis. ¿Qué más me puedo comprometer? Mira. Oh, ya. Porque mira, en Pokémon ya van a ser diez personas que juegan Pokémon. Así que estoy pensando en comprar un MAD. O sea, un MAD grandote. Que sea para torneo así de que esta es la final. Ahora le saca el pinche MAD doble. Así perrísimo. Como que ya, vergas. A veces. Ese güey va bien preparado, eh. Y grabamos el en vivo de ese. De esa de esta. Oh, ya. Aquí está el elefante que buscamos. Númer 40. A ver. ¿Por qué no me deja escribir? Kastle. Ah, cabrón. Lo escribí mal. Oh, es Kastle. Oh, yeah. No, es que pues uno como... Como... Como jugó a estas madres y... Y así, pues uno sabe que se ocupa. Un Gaga Cowboy. ¿Por qué no me deja escribir? Un M guión X. Es un QX, Y, Z. Es un QX, Y, Z. D... D, D, D. Tres estrellas, tres estrellas, tres estrellas. Chinga. Lo tengo que andar buscando. Porque esta cosa... No mames, Dark Carmel. No mames, un pinche Dark Carmel. Ah, me cago echado. No, 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 no. Esto más bien es... Es un... Un video de... De Fikingan reaccionando al pinche... Al Yugi. La neta, voy a poner un título así. Fikingan... Aquí está. Fikingan reaccionando... Al Yugi. Después de muchos años. Oh, ya. Ecole, cole, cuá. Son un chingo de... De estos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está bien, vergas. El número cinco. Ay, este pedo. No me puedo escribir. Que no me deja escribir. Y ocupo buscar más cartas rápido. Y lo ando buscando así de... De buscarlo. Y pues no lo hallo. Ah, de hecho, si ves esta canción. Mira, ahorita luego acabando este stream voy a subir este video. Esta canción es una pista del manga que va a salir mañana. Mañana viernes. Ah, aquí está el pinche Winoo. Estaba hasta atrás. A ver, allá están los Winoo. Ay, bebé. No, no, no. Ahora vamos a buscar... Ahora vamos a buscar... Links. Vamos a borrar esto. ¿Dónde está mi bonito Decode Talca? ¿Dónde está mi bonito Decode Talca? Decay, Decay. Link. Link. Un último Link. ¿Qué Link me voy a llevar? Oh, saco. Mira ese pinche perro. No, están bien chidos. Voy a llorar. No, la verdad que sí. Es que es un chingo de nostalgia. Hay cartas muy buenas. Tanto en el arte como en la misma carta. No, no, no. Yo sí un voy a llorar. Ah, aquí está el héroe. Ese mero. A ver, Rename Dec. Madolche. Ah, cabrón. ¿No estaba escribiendo? Madol... Check. Ya lo escribí acá en una hojita de texto. Ahora sí, Save Deck. Listo. Nomás este, ahora sí, Dual Room. Bueno, este... Deja y cierro esto. ¿Aquí? Ah, no guarda. Bueno, me están viendo. Este, yo estoy aquí jugando en un programa. Digo, en un... En una página online de Yu-Gi-Oh. Este... Es como el Dwelling Network de mis tiempos. Pero este es nuevo y mejorado. Eh, luego, luego que entramos, ya podemos ver aquí, ranking. Ranking era ranking. Hombre. Chingoncísimo. No hay mucha gente, pero se pueden animar y calar sus decks y jugar aquí. Mi profile, por si quieren agregarme. Así, tal cual. Así, tal cual. Drax. CK y dos S's. Ah, voy... Voy apenas... Viendo este pedo. Un que más... Deconstruction. Puedes construir tus decks. Aquí te da la opción para ir poniendo más decks. New deck. Rename. Mmm... Un que... Elemental Hero. Y ahí vamos a hacer un deck Elemental Hero. Bueno. Duel Room. Vemos Advanced Raid. Advanced Unraid. Y Traditional Unraid. Un duelo. Tcg Match. Y aquí... No sé ni qué pedo. Time Remini. Shining Justice. Waiting in Pool. ¿Quién? Y Bingo, era su nombre. ¿Quién? ¿Pingo? Oh, ¿el pingüino? Ah, no. Mira, este es este... Un duelo ajeno. Va. ¿Será que aquí no hay... Mucha gente? Oh. Expert Room. Watt Format. Traditional. A ver. Traditional. Single. Links. Host. Duel. Ya era, ya aparecí. Ahora vamos a esperar a que alguien me rete. Acept user. Acept user. Acept user. Acept user. Listo. Su madre. Empezamos un pinche duelo después de años, décadas, eones. Chingada madre. Dice, have fun. Y como siempre, no me deja escribir. Voy a usar otro de este. ¿Qué chingón? Ah, qué chingón. No mames, aquí no te dice qué hacer. Ay, güey. No, ya la cagué. Ay, pero ya qué chulo. Eh, bueno, este es un juego manual. Seteo una carta. Yo casi... Más doble. No, la neta, estoy bien pendejo. Oh, ya. When this guy is active, yo pues... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Activo mi campo, Madoglin. Luego, when this guy is in position, estoy voy a parar. Normal summon. Cuando this guy is in position. Y termino mi turn. Ah, saco. Mira, aquí me la puso, entonces yo la... La... Too great. Saco, mírame, me jugó un pinche campo de oricalcos. No, es que la neta esto sí es un... Toietos. Son equipo con... Oh, ya, son cinco y cinco. Tres mil quinientos. Tres mil quinientos. Chinga, uno que compra una puta calculadora. Si, era, son tres mil quinientos. Me da mil seiscientos. Mil novecientos. No, no, no. Oh ya sabes, esos son los puntos normales Summon F-Cut Puedes enviar esta carta al Gravager Especial Summon 2, Level 3, Best Monster for Your Electors En el House Fed Me traigo, a quien me traigo, a quien me traigo, a quien me traigo, me debo traer 3 Es que hay, pues yo no estoy vayan a ponerse De nivel 3 Vamos, Beast Type Este en ataque Y este otro en ataque Luego 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 que Bewing De nivel 3 Un X, Y, Z de nivel 3 Estos son 4 ¡Chingao! Y luego no se hacer Link Summon Ah, ya 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 8 8 9 8 8 9 9 9 10 10 11 10 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 con 15 15 12 1 1 5 15 15 15 15 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Activo! ¡Ray Heki! ¡Ajá! ¡Luego! 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 ¡Normal Summon! ¡Luego! 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 Luego! ¡Luego! Luego! ¡Luego! 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 Vamos otra vez a la Brava ¡A la Brava! Ah no 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 Esas No 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 se cuáles son las rankings No, pues no Esto está bien carco Perdí humillantemente Oh, ya A ver, vamos a ver un duelo Oh, ya puedes expectar duelos Vamos a hostear otra vez Oh, Jaira, ahí tienes tu Tu deste de Tienes 100, 0 Y va bajando Va subiendo ese rango Nalinks, pendulones, djx, etc Mira, y ahí viene hartos de estos Que no, o sea, no aceptan No aceptan links Y no, vamos No, ya links Y pues hay muy poquita gente Yo pensaba que iba a estar más lleno O algo Pero no Y ahí le puedes poner clásico O sea, sin cartas acá De nuevos formatos y así Kamen Rider Oh, ya era nuevo Oh, ya era nuevo Oh, ya era nuevo Oh, ya era nuevo Rankings, profile Ah, eran los Los que? Online users Group chat public chat su madre los que están online my profile profile view my profile que es oh ya para editarlo va pero antes en el otro podías agregar amigos amigos no pues no si no 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 me deja otro duelo no quiere jugar conmigo soy muy pésimo oh ya a ver ahorita ahorita voy a buscar otro a ver en lo que esperamos ahí voy a abrir otra te dejo otra acá y oh ya 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 a ver vamos a ver el yugio pro ah no es un nuevo bloodwing full armor master deck eso si es un no no pues no zombie world deck muy mucho sea muy mucho no pues esto también cabrón nomás no hayo gente oh ya qué cómo se descarga este este pedul qué aro no what is y ya te dice que allí están los 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 utorrents patreon android windows oh ya 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 linux windows download here no mejor vamos a cancelarlo irnos no no está super chingón no 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 más que me falta me falta bien harta pues si o sea bien harta pinche experiencia en esto o sea de cómo se le mueve todo el pedo mejor mejor voy a descargar el yugio pro para para que así sea más fluido y más rápido porque si no está canijo este pedo pero no 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 muy muy chingón ya rankings está en inglés la página por si la quieren este ah no voy a decir aquí está la parte de friends post status update va que hardcore no pues aquí pueden jugar se llama dwelling book mira vamos a exit y aparece nos metemos connecting y aparecemos aquí a ver a ver a ver a ver a ver a ver borramos este nuevo documento de texto si se acaba de descargar esto ah no este no es si ya se acaba de descargar a ver extra es que yo quiero ahorita aventarme una partida cachita de ay cabrón ay cabrón no había visto esto message browser user friend request comments follow with use block user change password dual records no manches no lo había visto no 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 ay droops esto 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 muy muy bonito porque porque somos de otra época bueno no ahorita voy a volver a hacer este mismo deck pero pero allá lo bueno es que ya es más rápido porque ya nomás lo ya que pergas está lo lo descargo a ver a cuánto pesa el pro este no pesa mucho pero vamos a cortar vamos a irnos rápidamente este equipo unidad nuevo carpeta pegar ya se está pegando la carpeta bueno lo que se pasa esto para cambiarnos a la otra plataforma voy a ver que hace este dragonzote que irá el sariuja school dread está bien chingón no no dos monstruos con diferentes nombres con diferentes nombres esta carta gana el efecto de los materiales que se hayan usado en esos links si fueron dos links digo dos monstruos dice y da monster es normal especial somos de un dis que si se pone normalmente o especialmente un monstruo en la zona que indica aquí esta carta el gana 300 de ataque y defensa y si fueron tres tú puedes invocar especialmente un monstruo de su mano y si son cuatro ah no mames robas cuatro cartas y fue hecho por cuatro no este chido que mas que mas no ni idea de que hagan los madochle yo me metí hacia la brava hubiera jugado con un blood wing oh ya la la neta mira la madoche esta bien chida ahí esta que hace dos nivel cinco el monster tour rank cuatro luego madoche vamos si pues los madochles son de que se meten al de corre y corre nada más que pues no estoy bien güey ahorita para wow ya vi como hacerle lo que yo quería su madre güey para que tú pongas tu pinche toque no no mano mira estas si son cosas que que uno si chilla chingala no 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 mira nomás tú puedes poner tu propio token no 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 fregoncísimo este pedo vamos a poner esa como mi token predeterminado no 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 muy muy bueno muy muy bueno yo recomiendo el pinche dueling book para para los para los hardcores editamos deck era un cybers bueno exit lanmodel cancel online usa oh su madre ya este este si este si es el chido este si es el chido hay pendejo lo moví pues vamos a dejar doling book nos vamos aquí y hacemos grande este así mero ahora replies deck cybers apetejo senos voy a bus listo ahora si donde esta download y híjoles ya porque si hay unos que que juegan los dex así en el no es en el yugio pro todo lo ha yugio pro game todo lo ha de instante a ver vamos a descargar primero el de madochle listo ya lo descargamos ahora lo arrastramos ahí lo borramos de acá listo de díralo cargan las texturas del madochle leche vato leche a ver esto vamos a ajus a no esto no es es este y me decía leche vato leche yo le decía ya vato no la hagas de pedale leche me decía el franqui no bicho oh ya ya vato no mames a ver deja y busco una partida y ahorita te cuento esa historia a ver ah este no es a ver ¿cuánta hosteo capitán nintendo no ya no 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 muy chido irá a ver ahí te va cuando yo trabajaba ya ah no está bien chido el pinche camo cuando yo trabajaba ya ahí tienes que shh y este si es automático este si es el chido ah es turno de bueno yo 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 contaba mis historias épicas bueno mira y no mames era con ocho mil va que pedo me estoy sacando de pedo con eso de los ocho mil bueno pues ahí tienes de que no pues que no puedo decir donde trabajamos porque está cabrón a ver voy a setear esta y luego cuando estos controles estoy voy a poner en este car debería abrir ah vale bajo mi bonita madochle battle face bueno y pues yo andaba ahí en chinga haciendo los estos y que llega este vato y me tocaba así siempre la espalda del vato así y yo volteaba disimuladamente y decía ya te vi vato y me dice tú que vato ya estás loco vato hombre luego una vez le dije vato ya vienes todo loco verdad vato no vato no estoy loco no no se llama a mario el vato todavía lo tengo de amigo es bien buena onda el vato no nomás que las drogas las cosas que hacen esas madres como en inglés dirían las drogas en face 2 en face ok y grabé shuffle this shuffle this card y you can't this card special summon 1 no 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 show well y si pues será vivo el guato oh ya eso era el franquil que decía Leche, chavo, leeeeeeche No Y eso es un stand de... Tengo Ay, güey Estorndé Oye, nomás se oyen los puros balazos de tu lado No Ajá Madochle Ticket, es continuo, así que la puedo usar Dice Dice Oh, ya, 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 ya Si, te digo, era bien buena onda el vato ¿Qué más quisieras saber, Dubs? ¿Qué más? A ver, platícame... Dímelo No, no Ve de chingón Es hace pocas Activation Reinforce to the army Voy por la bruja No, no quiero activarla Ah, canijo Ahora sí, la activamos Madochle Palusa Y invocamos estos tres monstruos Una Dos Tres monstruos Atsura Kyogikito Efecto monstruo Busco un Madochle de mi seme de hijo de una carta de Madochle Vamos por esta Hatsudo Ahora activo el campo Chuuuuuuu Monstruo de mi seme de una carta de Madochle Y luego We did it La lari la 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 We did it Oh ya, es que se dice Shhhhhh Esa madre está en puerca A ver No ma, tiene cuatro mil esa cosa No le ganó No le ganó Uh huh Aquí dice que le viven y me mandó una foto Saaaco No, si eso es lo del diario Para los que no están viendo esto Es una foto que dice Nuevo fan de One Piece Checando el anime Y hay un Y pues tiene una espada Y hay un titán viéndolo Normal zoom aquí Espera, espera, espera Para el face Y el titán dice Y el titán dice Pero es un titán acá Bien vero, bien colosal Bien nomás Nunca le voy a ganar a mi perra Vida Dice 845 episodios y más No hombre No hombre Ven a ese A ese coloso Bueno Vamos a entrar en otro tema El de One Piece Hay mucha gente nueva que no ve One Piece Por el miedo Chino Están haciendo retos de Fortnite Ok Mm-hmm Aha Ah 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 Ah, qué hardcore, su madre. Oh, sí, de que los novos miran los episodios de One Piece y dicen, no mames, y por eso dicen, ah, no, One Piece no me gusta, porque ni siquiera se han aventado todo One Piece. Y es lo mismo que te digo, o sea, los que le echan Kakiris a Boruto, digo a Narto, no a Narto. Ahí voy. Sí, o sea, mientras tú te digan, no, es que mira este anime y lo vas viendo y tú te quedas así, no mames, o sea, no me gustó, que esto y lo otro, la chingadera. Pero tú jamás viste, pero jamás, de los amases, se viste el anime conforme iba saliendo. Esa es la nostalgia que te lo dices, ching, qué chingón. Ah, no, no, es que chido. Oh, yeah, por lo mismo, te digo, de JoJo's. Oh, yeah, o sea, te avientas JoJo's y dices, no, es esto y lo otro, pero no puedes ver JoJo's así como yo lo vi así de chingón. No mames, es que chingón, porque yo vi jueves de JoJo's desde Stardust Crusaders, el otro este, ¿cómo se llama? Donde sale JoJo's que, este, Daemon hizo un breakable y ahora voy a ver este, el poderosísimo Giorgio Joano. Y pues no, no, es, 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 mundos de diferencia bien chingón. Oh, yeah, mañana voy a streamear a la tarde, Dark Souls, va a venir JoJo. El Yugi a la noche otra vez, sí. O sea, voy, ese ruido para que nadie te vea. Pues no, o sea, voy, voy, voy a subir estos dos videos de Yugi, que hagan estos dos días, me vale madres. El chiste es streamearlos y jugar acá a gusto, sí, pues, recordando viejos ayeres, anhelos, ya, si me dicen, ah, pues que, si nos gustó la chingada acá, pues me animo a hacer más. No, si no, pues, lo dejamos como una bonita anécdota de que, ah, era, regresé a jugar y, ah, era, que vi, ah, estaba chido, ah, ahí dejan, vámonos al Pokémon. Sí, así es. Oh, yeah. Y así, oh, ya, los novatos que quieren entrar en este mundo de Yugi, pues es un juego bien fichy. Ah, no mal, Méndigo Ring, y eso, of course, ay, tú bien, my friend. Sí, el Poké es muchísimo más bonito que esta cosa, es que esta cosa sí es de tope y cartas súper caras, y el Pokémon, no, es muy amigable. Tú dices, no, pues me gusta un Teplosion, me gusta un, un Elikibye, un Pikachu, algo así, pues luego, luego. Ah, Méndigo. No, es un deck de esos, vámonos a la... A la Shwed. Yo con ese tipo de batuzno. Eh, iré lo que haciendo hasta que al fin te dejas ver. Ah, no manches, ¿qué pasó? No man. Y pues ya te digo, Enrique Chong, ¿qué crees que ando haciendo? No man, ¿qué puedo? ¿Ando streameando, Enrique Chong? No, hace bien, gracias. Ah, qué bien. Y pues así Enrication Es que hoy yo y Drux andábamos acá Nostalgiando Y que lo cayó bien delgado Y así Y pues yo le dije No, pues el Yugi Porque pues el Yugi Pues mira, ¿qué ando jugando Yugi? No Enrication Muchas cosas han cambiado Y hay muchas lol La neta, no manches Anichan, ¿qué tal es? No, no me sale Enrication, ya dime ¿Qué video es ese drivey? Pascas, Anichan A ver, mándamelo Enrication, mira ya, mándamelo Mira Luego, ¿por qué te dicen A ver Mira, ya mándamelo A ver, ya vamos a salirnos de aquí Vamos A ver, ¿cómo se dice? Watch, replay Puzzle, mod Plan, mod Oh, ya Juego, si lo son de la mañana Stream Chica Baby Chica Nada, de todos modos Este video va también Para YouTube Para los que no lo vi Andalera, hombre Que años Aquellos y el gato Llega Gatirris Perfecto, el Gatirris Ahora el Gatirris Adiós Me traigo estos dos ¿Quién anda jugando? ¿Quién anda jugando? Oh, ya este sábado Va a ser el turno de Fighters Ya De Fighters Y de Pokémon Y de Yugi A ver cuánta gente va Espero y se animen más Este De Smash Hero No, vamos a descansar De Smash Hero Salud Porque les tengo Una noticia Que va bien Bueno Y como les seguía diciendo No, dice Nosotros vamos a ver Que a tan No, ya Bueno Este Un anuncio Importante Si quieren que Que continúe esta serie Ustedes díganme Que Deguse Y yo lo armo A mi manera Lo uso Y unos duelos O si quieren retarme También Para los que quieran El duel links Este Pueden venir Y pasar Con una memoria Y se los paso Para que puedan retarme En el stream Y todo el pedo Digo si quieren Esa fue mi noticia Ahí está Oh, ya Cuando resuba este video De YouTube Ustedes estarán Viendo esto Y ya será otro día No sé qué De hacer Pero yo estoy grabando Esto a la noche A las 2 de la mañana Soy todo En loquillo Oh, ya Y pues ando viendo Cómo se juegan Los links Con los Los links Ah, no Nada Es un Debo decir Un deck Takion Es un Es un Toon deck Ahora sí ¿Qué me Seguías diciendo? ¿Quién anda Juegando Overwatch? Oh, ya Pues por eso Ahorita Son tres Tourneos El de Fighters El de Pokémon Y el de Yuvi En un solo día Esperemos Y si se armen Los tres Este Con seis A ver Enrique 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 Pásame No Ay, no Mira Si me lo pasas Lo pongo aquí En el stream Para el que Se suscriba Va a decir eso Va a decir No, Enrique La neta Pásame Lo está bien Chingón No, no, no Ese tacheón Ya me disflorió El fundillo Mira nomás Fullarmón Photondragon Y no me deja chance De hacer nada Para que vean Que cuando Cuando se graba Un pinche video No, nada más Es de ganar No, no manches Otro Super Blade Dragon No, ya Esto Ah Que fuerte O sea No es destruida Y mandas A un Madosh La neta ¿Qué cosa? No, mames Pues yo siempre Quise jugar Los madosh Para sacar A esta Pudini A ver La bruja Que hace Cuando esta Es normal De la razón Puedes Hover De la mano Y esta Es de la posición Destruida De la posición No, esta es Con sacrificio Esta Y nos traemos A este No, la neta No, no No sé Que hacer Me rindo ¿Por qué? Pues va a ser Para que nosotros Podamos jugar Catán Pues si Es para que te despejes Y jugamos Catán Acá todos Bien chido Por eso Llega a las 5 Ya último Porque este video Va a doler bien harto Y nomás No estoy aportando Nada Nomás No, no Puedo Porque no sé Cómo jugar Un Degna 8 Ese 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 Espeyore Espeyore Undo ¿Anota No Kyogen Il Ese Típico Efecto y está pensando que el vato que hace ahhh no le apure este vato si llama obsesion o si funciona el corazon ahhh oye lo oye lo cuelga mi te desheredo no 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 te voy a dejar herencia este es el tiempo si el tiempo se les acaba pierde ah no no lo veo no se este por los ocho mil los ocho mil y pues ya no se huella ah tambien chidas las texturas de los de estas no estamos por donde esperando ese vato que contesta el papi venatus no 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 ay ya se le acabo el tiempo ahhh no 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 ver en vivo en Twitch, jugar con nosotros etc, etc nos vemos